...mediodía y me sorprende que un día, hoy que es, lunes. ¿Y los lunes? Generalmente vienen los viernes. O los martes. Él viene una vez cada dos semanas, ¿eh? ¿Es cierto? O dos veces por mes. También. Y se llama Andrés. Y vamos a jugar con él. Andrés Riesnick con nosotros. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me estoy divirtiendo acá con ustedes. Me encanta este apodo que me pusieron Andrés, el que viene dos veces por mes. Sí, exactamente. Me divierte mucho. Claro. Me dejaron acá, está la bola de Goro. La bola de Goro. No, no sé, está acá. Entonces yo dije, bueno, capaz que puedo aprovechar para hacerle preguntas yo, porque voy a hacer una magia con números. Ah, bien. Vamos a ver si me sale, capaz que esto me da cierto poder también. Sí, por supuesto, seguramente. Pero vos no lo necesitás, vos tenés poderes. Bueno, vamos a ver los números, viste que la matemática te da poderes. Entonces, puede ser. Pero mire, quiero hacer un juego, ustedes saben que siempre el espíritu, que son juegos que incentivan un poco a pensar, a jugar, y que todos puedan hacer en sus casas. En esta ocasión es con dos dados. Dos dados cualquiera, ¿eh? Dos dados sin trucos, sin nada. Dos dados que tengamos en casa. Mira, te voy a explicar lo siguiente. Lo puedes hacer, uno o dos, tienes que acercar para tirar los dados. ¿Quiere Gaby? Sí, no, no, no. Vaya, vaya, vaya. No, no, no. Bueno, 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 mira, va a ser así. Yo la sigo, yo vamos a decir así. Mira, primero voy a explicar lo que hay que hacer. Entonces, primero se tiran dos dados, se van a tirar dos dados. Perfecto. Vas a sumar lo que sale. Por ejemplo, acá salió 5 más 6, 11. Siempre en matemática me la sirve previa. Cualquier cosa te ayuda, cualquier cosa Gaby te ayuda. Claro, yo te compartamos juntos, sí. Gaby, 11. Sí. Tirás 11, tirás dos dados, sumás los dos de arriba. Ahora agarrás uno de los dos dados, el que vos quieras, lo das vuelta y sumás también el de acá abajo. Bien, 2, 13. Y por último, tirás este dado de nuevo. Más 2, 15. Más 2, 15. Listo, y esa es la suma final. Bien. Bien, vas a hacer esto. Ahora yo me voy a dar vuelta y vos tenés que hacer esto sin que yo miro. Y vos no vas a estar mirando. Yo no miro. Entonces, tirás los dos dados. No digo nada. No, no digan nada. No, pero mirá, date vuelta un poquito más. Sí. Porque ahí me parece que ves. Y dale vuelta y sumá eso también. Sí, agárralo. Hasta ahora se vio en cámara, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ahí para que se vea en cámara lo que salió. Ahí viene la grúa. No, yo no miro nada. Yo no miro nada. Ahí viene el Jimmy. Ahí sacó Mariela. Bien. Ya está. Bien, ya sumaron los dos que salieron. Tomo este y tiro. Sí. Sumen eso al resultado anterior. Sí. Y ahora... No, no, no. Un error, un error, un error. Un error, porque ella tendría que haber sumado. Primero de los dos lados que tiró. Ah, del... Vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Se entiende vos tirás? Puede fallar. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Con la bola, además. Puede fallar, viene perfecto. Exacto. Lo decía Tuzama hace un montón. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Tirás dos, agarrás uno, sumás esos dos. Das vuelta uno, sumás ese y tirás ese y sumás ese. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Vamos de nuevo. Gracias, Gaby Corrado. No, por favor. Ahí va. Mirá. Mira, justo. Sumando. Justo. Impresionante. Ahora das vuelta uno. Da vuelta uno. Ahora tiro de nuevo y sumamos eso. Perfecto, listo. Perfecto. Guardalo. ¿Los corros? Sí, sí. No, 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 puedo verlo, puedo verlo. Es más, te puedo decir que la suma que hiciste dio 13. ¡Sí! ¡Sí! Perfecto. Pero pará, ¿puedo usarlo una vez más? Porque pueden decir, es casualidad, da siempre 13. No, no da siempre 13. Puedo dar cualquier cosa. ¿Puedo usarlo una vez más? Están cargados los lados. Ay, me olvidé de usar la bola de Goro. ¿La puedo usar yo? No, yo quiero usar la bola. Usá la bola de Goro ahora con Gaby. Dale, dale, dale. ¿La puedo usar yo o no? Dale. ¿O querés hacer algo? Vamos de nuevo, vamos de nuevo. No hay truco, ahí va. Para que todos vean los teléfonos. Ayúdame, María. Porque sabés que me gusta, Gaby, también, que después lo explico y todos lo pueden hacer en su casa con dos dados. Y la gente sorprende. Miren, yo lo hice estas, para probar, siempre pruebo lo que traigo acá, lo hice con mi sobrino de 12 y con otra sobrina de 10 y se volvieron locos. Así que para los chicos está buenísimo. ¡Qué perfecto! Te pasas el día jugando. Ahí va, ¿eh? Pará, ahí va. Bien. Porque se dio vuelta, sí. Dale. Sumás dos. Sí, perfecto, perfecto. ¿Das uno? Ahí está, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Sí, ¿no? Esto es. Las manos mágicas. Bien. Pará. Agarrás uno y lo das vuelta. Sí, sí. Y ahora tirá uno. Sí, sí. ¿Listo? Te quiero mostrar, ¿te tengo que mostrar? Sí, sí. Yo lo tengo, yo lo tengo. Pará, no mire, date vuelta, date vuelta. No miro, no miro, no miro. Ya me llevamos la cuenta, más esto, ya lo sabemos. Bien. Ahí está. ¿Listo? Sí. ¿Esto es lo que quedó al final? No, no. Ah, no, no, yo tengo que ver lo que quedó al final. No se vio, nos dice Walter, no se vio. Bueno, yo lo llevo, yo llevo la cuenta. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Va. Despacito, despacito. Sí. Arrojá los dos. La mano mágica, manchato. Si no vieron la mano mágica. Ahí va, ahí va. Las manos mágicas te dirán. Démosle tiempo, esperá. Tranquilo. Sumen esos dos dados. Bien. ¿Sí? ¿Llevas la cuenta? Gira uno. Agarrá el ábaco. Sumale eso al resultado. Ok. Ahí va, ¿eh? No, 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 no. Sí, sí, ahora voy a tirar uno solo. No. Yo voy a tirar uno solo, sí, 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 sí. Pero él tiene que ver los dos dados. No, 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 pero al final, al final miro. Voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo, ahí va. Perfecto. Esperá, no mires nada, no mires nada. Ah, espera. Gira uno. Ahí va. Perfecto. Perfecto. ¿Ya sumaron todo? Sí. Bueno, les dio esta vez 16. ¡Muy bien! Perdón, acá. Pero vos no necesitas la bola. Te olvidé, no. Yo quería tocar la bola. Te olvidé de la bola. Mirá que fue jodido. Te olvidé de la bola, lo teníamos a romar acá todos. Pero, ¿cómo haces para darte cuenta? Bueno, a ver. Tiene que haber un truco acá, matemática. ¿Cuál es el truco? ¿Notaron algún patrón? Voy a hacerlo una vez más, mirando, para que todos vean, a ver si hay algún patrón. A ver. Bien, miren. Yo, por ejemplo, tenemos la cámara ahí. Hacerlo despacito. Despacito, ahí al Jimmy. Bien, entonces, tiro dos dados. Sí. Sumo los dos, cinco más uno, seis. Sí. Agarro uno y lo doy vuelta y sumo esto. Más seis, doce. Más seis, doce. Vuelvo a tirar esto. Más uno, trece. Más uno, trece. Sí. Y acá quedó seis. ¿Qué es lo que yo veo? Yo esto lo vi, que quedó seis. Y el resultado final es trece. Si da seis, es trece. Quedó trece, claro. Lo hacemos una vez más a ver si viene el patrón. A ver, dale. Déjense que yo miré seis y dije trece. Sí. Vamos a ver qué juego de nuevo. ¿Qué sería? ¿Doble más uno? Podría ser, eso es lo que quiero que traten de inferir. Ok, ok. ¿Cuál es lo que, cuál es el, justamente porque hoy es el día del programador. Ok. Entonces, está bueno, lo que estamos tratando de hacer es inferir el algoritmo, el procedimiento que yo hago en mi cabeza para saber el resultado. Ah, qué interesante. Por eso, lo interesante hoy es lo que quería mostrar un poco, también es la definición de algoritmo, que es procedimiento en realidad. Muy bien. Pero va, mirá, entonces hagámoslo una vez más. Si viste seis, el resultado da trece. Vamos con otro ejemplo. Ahí va. Ahora, da, tres, agarro uno, lo doy vuelta, cinco, ocho. Tiro de nuevo, más tres, once. Once. Pero ahí te quedó cuatro. Y acá me quedó cuatro, me quedó cuatro, lo resultado es once. ¿Al resultado le suma siete? ¡Vamos, Mario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, Mario. ¡Mirá la bola de bola! ¡Pero una luz! De pura casualidad te digo. ¡Pero una luz! Pero bien, pero viste el patrón. Está bueno porque también... Siempre siete hay que sumar el resultado. ¿Podemos hacerlo una vez más? Lo podemos hacerlo una vez más. Miren, está bueno porque la ciencia es así. Y estamos en canal siete. Estamos en canal siete. Para que lo vean en casa, el número final hay que sumarle siete y nos va a dar... Vamos a adivinar siempre el número. Pero ahora vamos a ver por qué, porque lo lindo es entender por qué pasa eso. Porque es un juego que se puede hacer con dos dados. Aparte los chicos lo entienden, está buenísimo. Miren, va, tiro dos veces, tiro los dados, tiro dos dados, sumo lo que sale. Cuatro y uno, cinco. Agarro uno, lo doy vuelta y sumo eso también. Más tres, ocho. Por último tiro este que agarré, más cuatro, doce. Sí. Cuatro y una, cinco. Más siete, doce. Más siete, doce. Claro. Al resultado que te quedan... Yo lo que hago es me doy vuelta, sumo lo que está acá y le agrego siete. Y ese es el resultado que yo le digo a ustedes, que yo en principio no sé. Ahora, veamos por qué funciona, que esto es lo divertido. Sí. Los dados, todos los dados, si ustedes tienen un dado en su casa, se va a cumplir esta regla. Todos los dados tienen algo que tal vez muchos no conocen y por eso funciona bien el juego. Y es que si yo agarro una cara y le sumo la cara opuesta, suma siete. Siete, es verdad. Cinco con dos, seis con uno, cuatro con tres. Porque soy una fanática de la generala, del 10.000 y de todo. Y aparte, cuando jugás a la generala, cuando te queda un dado, podés decir la palabra culo. Entonces, no vale el número que sale, sino el de abajo. Entonces, ahí aprendí que suman siete. Es muy bueno. Perfecto. Es muy bueno. Yo me la pensaba llevar al casino. Me la llevaba al casino. Cuenta cartas del casino, como Rayman, como Rayman. Y Blackjack. Muy bueno. Muy bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjense cuál es lo que es lo que es. Yo todo lo vicio. Muy bien. 69, sí. Perdón. No, no, está perfecto. Pero vamos a ver por qué funciona entonces, sabiendo esto. A ver. Ahora que sabemos que los dados, las caras suman siete. Sí. Fijémonos qué es lo que hice yo, qué es lo que les pedí que hagan. Ustedes tiraron dos dados, ¿no? Correcto. Sumaron dos dados. Ponéle cuatro y uno. A este dado ahora le sumaron también esta otra parte. Hay una mosca que me molesta. Uh, le pegué la mosca. Hace años. Es una cámara. Es un dron. Está siendo... Sí. Ya le pusieron nombre, se llama Clara. ¿Se llama Clara? Dicen. Ah, en serio. Dicen por acá, por tu cara. La mosca Clara. Bueno, entonces, pero fíjense ustedes que lo que pasa es lo siguiente. Yo tiro dos dados y entonces me queda una suma de dos dados. A uno de los dados le sumo la cara, o sea que acá sumo siete y lo vuelvo a tirar. Entonces lo que tengo es que tengo una suma de dos números más después la suma de la cara de un dado más su opuesto. Por eso hace girar el dado, ahí va. Claro, por eso... Entonces, tira la persona, agarra un dado y lo elige. Correcto. Suma el opuesto, o sea que yo acá... La suma va a ser este dado más siete. Sí. Y después tiro de nueve, entonces la duda es este dado más siete más este. Entonces yo miro qué es lo que salió acá, cinco más dos, en este caso siete, yo podría decir que fue catorce la suma que las demás hicieron en su cabeza. Qué barato. Se entiende, por eso funciona, porque básicamente uso esta propiedad de los datos. Yo ahí te soy sincera, en la explicación ya me perdí. Hasta ahí no dio mi cerebro. Pero no, pero excelente lo que adivinaste y además de eso que se utilice para programar, o sea, este es el principio de la programación. Sí, digamos, lo que me gusta de acá es el concepto de algoritmo, el hecho de que existe un procedimiento que siempre funciona, que si yo programo va a dar el resultado correcto y es que yo miro los dados, sumo las dos caras que estoy mirando y le sumo siete. Ese es el procedimiento, el algoritmo que yo sigo para poder saber cuál es el número que ustedes sumaron en total. Excelente. Realmente buenísimo, no necesitaste la bola de Román. Y puedo hacer rápidamente, quiero mostrarles dos cositas, pero es bien rápido. Dale, dale. ¿Tenemos dos minutos? Sí, sí, sí. Bien, porque es lo siguiente, porque la última vez que vine, les traje tres juegos que parecían imposibles y se podían hacer. Entonces ya el tercer juego, yo decía, ¿se puede? Y ustedes todos decían, mira, parece que no, pero seguro que sí, porque siempre que traes cosas, parece que no, pero se puede. Sí. Entonces hoy traje dos juegos, para que vean que no es siempre así, hay desafíos que no se pueden, uno se puede y otro no. A ver. Entonces les voy a decir cuál se puede y cuál no, para que ustedes hagan en su casa y si quieren mandan ahí por la red de la TV pública a ver si lograban la solución. Dale. Dale, nos parece bien. Tal vez lo que nos están mirando lo escucharon hablar porque son dos clásicos de la escuela primaria, yo me lo acuerdo de la escuela primaria, son dos clásicos de juegos de ingenio, uno que fue publicado en 1903, el otro en 1914. Correcto. Este se llama el juego de los tres servicios, es así. Sí. Hay tres casas, y a las tres casas le tengo que conectar tres servicios, electricidad, agua y gas. Sí. Y entonces tengo que unir, esto tengo acá una tiza, tengo que unir los tres servicios a las tres casas, por ejemplo así, y después este acá, pero hay una trampa, que es que no se pueden cruzar las líneas. Entonces acá, por ejemplo, este servicio, la electricidad lo unía a estas tres casas, este servicio a estas tres casas, y ahora como uno esta a las tres casas, bueno, sin cruzar ninguna otra línea. ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Esa es una pregunta. En esto lo que estamos viendo ahí, me parece que no se puede. Aparentemente ahí no se puede. Bien, vamos a, no, claro, tal vez hay otra forma, yo empecé así, pero tal vez hay otra forma, yo empecé así. Vamos a ver. Si hay alguna forma, no. Bueno, se tiene que poder. Se tiene que poder, bueno, veamos si se puede o no. Por ahí no se puede, no se puede. Y acá tengo el segundo juego. Yo creo que sí. Por ahí no se puede. A ver. Me gusta que no estén de acuerdo, está bueno eso. Sí. Bueno, y después, el otro juego es el siguiente, es, yo tengo nueve puntos en forma de cuadrado, y tengo que unir los nueve puntos con líneas rectas, con cuatro líneas rectas sin levantar la tiza. Por ejemplo, voy a intentarlo. A ver, dale. Cuatro líneas, por ejemplo. Una, dos, tres, y acá cuatro, pero me quedé este afuera, ¿se entiende? Perfecto. Acá tengo otros nueve puntos. ¿Se puede unir los nueve puntos con cuatro líneas sin levantar la tiza o la virome si es en un papel? Esa es la pregunta. Entonces, les voy a anticipar a todos, les anticipo a ustedes que uno de estos dos problemas es resoluble y el otro no. Y se ha demostrado matemáticamente que no. ¿Cuál piensan ustedes que es el que tiene solución y cuál no? El de los puntos no. El de los puntos, vos decís que este no y este sí. Yo digo que es al revés. ¿Vos decís que es al revés? Yo digo que el de los puntos sí y el otro no. ¿Y el otro no? Bueno, les digo la respuesta. Ah, podemos hacerlo. Vamos a ver, me gusta la voz de Goto acá. Bueno, la respuesta, la respuesta que me da la voz de Goto. La voz de Goto, ya va, se está apagando ya, ahí va, ahí va, ahí revivo, revivo. Bien, voy a ver si me da la respuesta. Acá la ola me dio una respuesta. Que es que este tiene solución y este no tiene solución. Bien, bueno. Ganó por ganar. No, pero no por ganar, sino porque me suena que en algún momento ese lo vi. Es un clásico, es un clásico de las primeras y las segundas. ¿Podemos ver la solución? Sí, este no tiene solución, este está demostrado que no tiene solución, que puedes volver loco. No hay manera. Yo como anécdota, les cuento que una vez fui en una escuela primaria, yo hago shows de este tipo de cosas en una escuela primaria, y yo no conocía ese juego. Y me agarraron unos chicos que se dieron cuenta, yo no lo conocía, y me estuvieron media hora yo volviéndome loco, tratando de encontrar una solución, y después me dijeron, en realidad no tiene solución. Pero yo no lo googleé ni nada, porque lo lindo también es resolverlo sin googlear, siempre. Eso es lo lindo, con ese, con ese. Pero bueno, entonces ese si quieren... Ese no tiene solución. Claro, a una persona a la que no quieran mucho... Si quieren embromar a alguien, le hacen a qué. Va a estar infinitamente tratando de encontrar una solución que no tiene solución. Y este sí tiene solución. Miren, voy a hacer la atención, ¿eh? A ver. Cuatro líneas. Pará, una cosa más, porque ¿saben de dónde viene el nombre pensar fuera de la caja? ¿Vieron qué es pensar fuera de la caja? Sí, sí, pensar distinto. Pensar distinto, pensar una solución que no está dentro de lo convencional, lo esperable. Exacto. Bueno, esa expresión, pensar fuera de la caja, viene de este juego. Mirá. Porque lo que hay que hacer es pensar afuera de lo que sería esta caja. Eso en ajedrez se usa mucho, ¿sabes, Andrés? En ajedrez hay un ejercicio muy piola que te ponen un problema, mate entre las blancas, mate entre ellas. Claro. Y vos tenés que encontrar la solución. Por ahí hay dos maneras o tres, pero hay una que es la mejor. Que es la mejor. Y esa se suele decir que es pensar fuera de la caja, pensar de forma creativa. Pero el origen de eso tiene que ver con este juego, es un juego publicado en 1914, pero que en la década del 70 o del 80, durante esas épocas, hubo una compañía norteamericana de seguros comerciales que invitaba a sus clientes a pensar este problema y les decía piense fuera de la caja. Y eso quedó como expresión mundial en todos lados. Hoy en día se usa pensar fuera de la caja, pero viene de acá. Ah, de ahí parte. Y pensar de este problema matemático. De este problema matemático, exactamente. ¿Y por qué dicen que tiene solución pensando fuera de la caja? Porque lo que hay que hacer es darte cuenta que no tenés que restringirte a líneas que terminan en este cuadrado. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Miren, es hago así, me alejo hasta acá, vengo hasta acá de nuevo, fuera, hago así y hago así. Muy buen. ¿Se entiende? Muy buen. Fíjate que yo me pasé y no me restringía estos cuatro puntos. Saliendo del lado. Correr los límites. Claro. Miren, lo puedo hacer una vez más acá para que se vea. Sí, dale, dale. Acá la trampa mental, y por eso es pensar fuera de la caja, la trampa mental es pensar que las líneas solo pueden ir hasta acá. Y en realidad, mira, yo hago esto y la línea esta voy un poco más. Claro. Ahí me pasé. ¿Para qué? Para después agarrar estos dos puntos. Eso. Acá me vuelvo a pasar. Ahí te pasaste de nuevo. Y acá vengo hasta acá y hago esto. Muy buen. ¿Se entiende? Por eso pensar fuera de la caja. Muchos problemas de ingenio, problemas matemáticos son planteados de tal forma que te generan, aunque no está dicho explícitamente, cierta confusión donde vos pensás que tu problema está restricto a ciertos límites, que en realidad no. Eso es salirse de la caja. Claro. Pensar fuera de la caja. Ahí pensar fuera de la caja, que acá es muy literal, es muy pensar fuera de este cuadradito que es la caja. ¿Te quedás, Andrés? Me quedo un rato más porque hoy es el día del programador. Vamos a hablar de eso. Excelente. Qué lindo. Cómo lo disfrutamos, ¿eh? Ahora ya aprendemos, ¿eh? Claro que sí. Vamos con Irina.